¿Qué mezcla esta mezcla de naturaleza tórrida, de botánica confusa, de magia indígena, de teología de Salamanca, donde el volcán, los frailes, el hombre adormidera, el mercader de joyas sin precio, las bandas de pericos dominicales, los maestros magos que van a las aldeas a enseñar la fabricación de los tejidos y el valor del cero, componen el más delirante de los sueños. Paul Valery, carta a Francis de Mio Mander, traductor de leyendas de Guatemala al francés. Miguel Ángel Asturias Rosales nació en Ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899. Fue un escritor, periodista y diplomático guatemalteco que contribuyó al desarrollo de la literatura latinoamericana, incorporando motivos y elementos de las cosmogonías de los pueblos originarios, especialmente las de su país natal. Fue el primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestra de escuela, quien le inculcaría sus primeras inquietudes sobre el mundo de los pueblos originarios y coloniales a través de cuentos y leyendas tradicionales. A pesar de su posición relativamente privilegiada, el padre de Asturias se opuso a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, quien había llegado al poder en febrero de 1898 y se perpetuaría hasta 1920. Tras un incidente en 1904 en el que el padre de Asturias, en su calidad de juez, dejó en libertad a algunos estudiantes detenidos por causar disturbios, se enfrentó directamente con el dictador y perdió su empleo. En 1905, la familia se vio obligada a trasladarse a la ciudad de Salamá, la cabecera departamental de Baja Verapaz, donde Miguel Ángel Asturias vivió en la granja de sus abuelos. En este lugar, Asturias, por primera vez, entró en contacto con la población indígena de Guatemala. Su niñera, Lola Reyes, era una joven indígena que le contaba historias, mitos y leyendas de su cultura, que más tarde tendrían una gran influencia en su obra. Más adelante, en 1922, junto con otros estudiantes, fundó la Universidad Popular, un proyecto comunitario según el cual la clase media se anima a contribuir al bienestar general mediante la enseñanza de cursos gratuitos para los más desfavorecidos. Pasó un año estudiando medicina antes de pasar a la Escuela Facultativa de Derecho y notariado de la Universidad Nacional. Obtuvo su título de abogado en 1923 y recibió el premio Galvez para su tesis sobre la problemática de los indígenas. Este mismo año viajó a Europa. En París, estudió etnología en la Sorbona e hizo parte del movimiento surrealista bajo la influencia del poeta y teórico de la literatura francesa André Breton. En esta ciudad, también fue influenciado por el círculo de escritores y artistas de Montparnasse y comenzó a escribir poesía y ficción. Durante este tiempo desarrolló una profunda preocupación por sus raíces y la cultura maya y en 1925 empezó con una nueva traducción al español del Popol Vuh, el texto sagrado de los mayas, un proyecto al que se dedicó durante 40 años. Entre la vasta obra del autor guatemalteco, algunos de sus libros más significativos fueron la novela El señor presidente, completada en 1933 pero solo publicada hasta 1946 en la cual denuncia y critica el régimen del dictador Manuel Estrada Cabrera, de nula tolerancia a cualquier tipo de oposición, de numerosos crímenes políticos, torturas en la penitenciaria central y fusilamientos de opositores. Hombres de maíz, de 1949, novela generalmente considerada la obra maestra de Asturias, densa y de enorme complejidad, en la que explora el contraste entre las costumbres tradicionales de los indígenas y una sociedad en proceso de modernización y la llamada trilogía bananera, compuesta por las novelas Viento fuerte de 1950, El papa verde de 1954 y Los ojos de los enterrados de 1960, en las cuales aborda la explotación de los indígenas en las plantaciones bananeras de América Central a cargo de empresas extranjeras. Miguel Ángel Asturias se casó con Clemencia Amado en 1939. Tuvieron dos hijos, Miguel Ángel y Rodrigo. Se divorciaron en 1947. Asturias se casó por segunda vez con Blanca Mora y Araujo en 1950. Como esta última era de nacionalidad argentina, cuando Asturias fue expatriado de Guatemala en 1954, ambos se fueron a vivir a Buenos Aires, donde permanecieron ocho años, hasta 1962. Algunos teóricos consideran a Asturias, el primer novelista latinoamericano, en mostrar la forma en que el estudio de la antropología y de la lingüística podían influir en la literatura. Se le atribuye la introducción de muchas características del estilo modernista en las letras latinoamericanas. Como tal, es considerado un importante precursor del boom latinoamericano de los años 1960 y 1970. En 1967, Asturias es galardonado con el premio Nobel de Literatura por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones de los pueblos indígenas de América Latina. Pasó sus últimos años en Madrid, donde murió de cáncer el 9 de junio de 1974. Su tumba está coronada con una réplica de la estela 14 de Ceibal en el cementerio de Perlecheis, en París. Leyendas de Guatemala representa un libro de gran complejidad para ser abordado, en buena parte, por la variedad de elementos dispares y sincréticos que lo constituyen, especialmente los referidos a las antiguas mitologías de la civilización maya. La obra se vale de una poética desbordante de imágenes, sensaciones y ensueños que se alzan sobre las pretensiones narrativas de trama distinguible, como es habitual en las lenguas occidentales contemporáneas. El mundo en que nos sumerge el autor resulta de difícil decodificación para los modos de lectura y pensamiento más lineales traídos por los procesos de colonización tanto de España como de otras latitudes, por lo cual se requiere más minucia en su abordaje. El libro no solamente quiere referirnos hechos escuetos, sino que se adentra a un universo simbólico que a horas penas nuestro presente de ciudades a medio camino entre lo tradicional y una cojeante modernización sabe que existe. En este compendio de leyendas la realidad juega el papel de un cauce por el que fluye el sueño, las percepciones, los sentidos, las ideas, los colores, las formas, los seres humanos, las deidades, los animales y las plantas, entre incontables elementos que hacen parte del imaginario tradicional de Guatemala y sus insospechadas transformaciones o anulaciones conforme adviene la colonización. La oralidad marca constantemente la pauta de la codificación escrita. Ni siquiera la imprecisa etiqueta de realismo mágico funciona para indicar con justicia la exuberancia de un mundo que no se explica en letra muerta, sino que se experimenta en el complejo entramado de una cosmovisión íntimamente unida a lo telúrico y lo natural y que la realidad actual, determinada por disposiciones como la del mercado, la explotación y el consumo, ha relegado a espacios restringidos y ha restado su importancia en el reconocimiento de sostener el equilibrio de la vida. Seis hombres poblaron la tierra de los árboles, los tres que venían en el viento y los tres que venían en el agua, aunque no se veían más que tres. Tres estaban escondidos en el río y solo les veían los que venían en el viento cuando bajaban del monte a beber agua. Seis hombres poblaron la tierra de los árboles, los tres que venían en el viento correteaban en la libertad de las campiñas sembradas de maravillas. Leyenda del volcán Como ya señalábamos, el contenido de leyendas de Guatemala oscila entre elementos propios de la cultura maya-quiché, pero también obedece a la inserción de los modos de la herencia colonial española. Algunos relatos descansan en mayor medida en uno de los dos flancos, de manera que encontramos contextos selváticos de gran riqueza natural, pero a su vez encontramos otros de tipo civilizatorio, y esto es, fundamentalmente, la ciudad, la vida religiosa católica, sus claustros, sus protagonistas y su modo de ordenar tanto la vida externa como la interna. Los encuentros y desencuentros desfilan ante nuestros ojos y nos hacen partícipes de las paradojas del sincretismo de dos mundos tan distintos. Las deidades bondadosas y las malignas se enfrascan en violentas pugnas que constituyen las vestimentas del bien y el mal, que usamos tan a menudo sin diferenciarlas completamente. Lo onírico envuelve un sustrato real y los tiempos tradicionales de pasado, presente y futuro, dejan atrás sus barreras imaginarias. En el primer texto del libro, llamado Guatemala, el autor emprende reflexiones un tanto nostálgicas de su población natal, en el que los modos de habitarla primitivos contrastan enormemente con los nuevos. Cada construcción reciente se va erigiendo sobre las ruinas de las anteriores, a manera de un palimpsesto en el que aún se alcanzan a colegir imágenes, signos y grafías de otros tiempos. María Inés C. Munson enfatiza la evocación de las ciudades mayas milenarias en las que desfilan las imágenes de templos y pirámides, lo cual señala el interés de Asturias en la época más brillante en la historia de la civilización maya, el periodo clásico. Entre las poblaciones mencionadas hallamos a Quiriguá, Copán, Palenque, Sivalvá, Tulán, Iximché, Utatlán, Atitlán y Tikal, esta última uno de los mayores yacimientos arqueológicos y centro urbano de la civilización maya precolombina. Posteriormente este contexto originario se enlaza poco a poco con el advenimiento de los españoles, sus ciudades y sus construcciones especialmente religiosas, tan proclives a la introspección, al recogimiento y al examen culposo de conciencia. La oralidad ya empieza a manifestarse como motivo que se desplegará en el resto del libro y que en ocasiones llega a desbordar hasta el delirio. A modo de ejemplo, una de las frases constantes del texto para insertar en la memoria es el cuco de los sueños bailando los cuentos. En el estilo de Miguel Ángel Asturias pueden avistarse las reflexiones de un autor para quien es fundamental saber abordar de la manera más lúcida posible elementos de la tradición mítica maya con el pensamiento y la escritura castellana, pero siempre partiendo de la libertad personal al momento de la composición. Sus estudios en antropología y letras le ayudan a perfilar la complejidad de su tarea y sus estancias en el viejo continente le impelen aún más a rescatar los legados de su tierra y de sus raíces. En Leyendas de Guatemala es clave el manejo de los saberes y la historia del legado maya quiché y la necesidad de recrearlos en una nueva forma que también se debe a los usos contemporáneos de la lengua. El Popol Vuh o Libro del Consejo, texto sagrado que contiene elementos de la tradición oral de los mayas y que Asturias tuvo la oportunidad de traducir nuevamente en Europa, juega un papel fundamental en las recreaciones mitológicas de leyendas de Guatemala. Las imágenes, las expresiones y los nombres de la lengua maya quiché son incorporadas a un texto predominantemente en castellano, creando una musicalidad muy especial, acorde con los usos orales más profusos en las culturas originarias pero que también habitan otras lenguas. Hay un gran uso de la prosodia que se caracteriza por la repetición de palabras o sintagmas enteros, enumeraciones o listas de objetos que a menudo hacen pensar en rituales chamánicos, letanías, mantras o en los juegos y rondas infantiles. La leyenda de Matachines y Kukulcán, serpiente envuelta en plumas, son dos de los mejores ejemplos del uso abundante de tales elementos. También encontramos oxymorones que agudizan la extrañeza de los seres y eventos tanto de orden maya como judio cristiano. Además de estos influjos, Asturias recuerda también la importancia en autores del orbe europeo como James Joyce o Gertrude Stein para quienes eran de gran importancia los vocablos y los fonemas por sí mismos y en sus respectivas obras también volcaron una voluntad de trastocamiento del lenguaje. La lectura de las leyendas revela a un autor que ha trabajado metódicamente con las palabras para crear metáforas e imágenes de profundo nivel poético. El libro es una alta y arriesgada apuesta lingüística nutrida desde diversas latitudes y esferas del saber que gana con creces. Que perfectas, muy perfectas sean las tribus, que perfecta sea la vida, la existencia que nos dais. Oh maestro gigante, huella del relámpago, esplendor del relámpago, huella del muy sabio, esplendor del muy sabio, gavilán, maestros magos, dominadores, poderosos del cielo, procreadores, engendradores, antiguo secreto, antiguo ocultadora, abuela del día, abuela del alba, que la germinación se haga, que el alba se haga, ahora que me acuerdo. Otro motivo recurrente dentro de la obra que destaca Seth Monson es el nahualismo, la creencia mesoamericana del nahual o nahual, término que alude a un espíritu protector encarnado en un animal, el cual acompaña al individuo a lo largo de su vida como una especie de tutor mítico, cuya naturaleza depende del día de nacimiento. Leyenda de Guatemala contiene pasajes en los que algunos personajes sufren transformaciones en seres de la naturaleza, como animales o árboles, y que pueden regresar a su forma humana original. Desde la óptica religiosa hispánica, el nahual vendría a semejarse a los ángeles de la guarda. Así lo vieron diversos cronistas de la época, como Antonio Herrera y Tordesillas, en la historia general de los hechos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar océano, que llaman Indias Occidentales. Otro elemento clave, enfatizado por Asturias, es la tierra como base de toda realidad humana, base económica y base de los mitos. La tierra es la infraestructura de la existencia, fuente de toda cultura, es vivencia y paisaje, y en leyendas de Guatemala, los contextos naturales son expuestos no solo a manera contextual, sino como uno de los más importantes protagonistas, desde una concepción eminentemente sensualista, que a duras penas puede reflexionar en la vasta cantidad de sus elementos que arriban a los sentidos. La tormenta avanzaba descuartizando ceibas, ahora solo humo, sobre la esparcida sangre de los quebrachos colorados, derribando palmeras y cojales de hojas convertidas en tenazas de alacranes iracundos, entre aguaceros de joyería huracanada y relámpagos que en un abrir y cerrar de ojos fosforescentes se tragaban cedros, guayacanes, madroños, liquidámbares, guachipilines, granadillos, conacastes, caobos, matilisguates, eucaliptos. Leyenda de las tablillas que cantan. Si seguimos de cerca la consigna El trópico es el sexo de la tierra, expresada por Asturias en su libro, en medio de este paradójico encuentro entre dos mundos, un componente destacable de varias de las leyendas es el resquebrajamiento del rígido y moralista pensamiento católico a través del componente erótico que se exacerba en el telurismo americano y que se relaciona con la hechicería y lo prohibido. Un ejemplo de esto lo hallamos en la leyenda del cadejo, donde se despierta el instinto amoroso entre una novicia y un jardinero, con varias referencias bíblicas como la serpiente y su consabida astucia maligna. En otros relatos, como en la leyenda de Sombrerón, encontramos personajes en quienes la entrega religiosa y la anhelada santidad peligra con cualquier atisbo de goce, de instinto, de magia, aunque sea de tipo ingenuo e infantil, como en la figura del monje. Para la persona del orbe latinoamericano que conozca un poco sobre los mitos y tradiciones de sus propias regiones, podrá dar cuenta de algunas similitudes de ciertos personajes y eventos referidos en leyendas de Guatemala que se han transmitido por todo el continente desde tiempos ancestrales, han sufrido diversas mutaciones dependiendo de cada contexto en particular y han permitido crear imaginarios que nos atraviesan y nos definen culturalmente, logrando adaptarse y permanecer hasta nuestros días. Como concluye María Inés Zedmonzón, los imaginarios tienen una gran importancia tanto en la construcción de la identidad personal como de la colectiva, sobre todo porque estos permiten que las personas encuentren un papel dentro de la sociedad. Se puede hablar entonces de leyendas de Guatemala como elemento instaurador de identidad. Una identidad que se forma primeramente en el individuo para pasar a crear una identidad social y nacional. Existe una identificación con los motivos tradicionales, legendarios y misteriosos que presentan las leyendas, debido a que tienen su origen en las raíces de la cultura guatemalteca. Quien lea la obra puede valerse de ella para tomar conciencia de su identidad personal y reconocer elementos que ayudan a la construcción de una identidad nacional. En suma, Leyendas de Guatemala representa una obra literaria fundamental para ser revisitada y revivida en el devenir de las letras latinoamericanas. Su factura y sus pretensiones de alto vuelo la han sostenido a través de las décadas y la han convertido en un clásico de imperdible lectura actual, que aún conserva su poder y pertenencia a 90 años de su primera aparición. Pocas veces, la mencionada magia que contiene el lenguaje y las palabras cobran una significación tan importante como en este libro que homenajea la cultura ancestral de Guatemala, el legado de sus pueblos originarios y que además nos puede servir como faro para alumbrar las necesarias búsquedas de una escritura que quiera ser paradójicamente renovadora, que realmente nos interpele en nuestra esencia e historia y que nos permita encontrarnos a nosotros mismos sin delimitaciones foráneas como pertenecientes al linaje latinoamericano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.